Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este conversatorio que tenemos en esta tarde, 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 noche para otros, ¿verdad? Sobre juventud y el papel de la extensión para abordar este trabajo con juventudes. De parte de Relacer, la red latinoamericana de servicios de asesoría extensión rural, les damos la más cordial bienvenida. Quisiera tomar unos minutos para comentarles qué es Relacer para aquellos que no conocen sobre esta red. Relacer es la red latinoamericana de servicios de asesoría rural que se crea en el año 2010. Somos parte de una red mucho mayor que es GIFRAS, que es el foro global de asesoría rural, donde hay alrededor de cinco o más redes alrededor del mundo. Este es el capítulo Latinoamérica. Relacer lo que busca es posicionar el papel de la extensión y cómo ayudamos a generar esos espacios para la incidencia política, para el fortalecimiento del servicio de extensión y también para el desarrollo de capacidades en extensionistas. Dentro de Relacer tenemos los foros nacionales. Los foros nacionales son los espacios en el país donde nosotros podemos dinamizar lo que es Relacer. Dentro del foro Costa Rica, y esta iniciativa está en este momento siendo liderada por Costa Rica, por el foro, nosotros lo que buscamos es posicionar todo el papel de la extensión, pero con esa mirada de cómo ayudamos a fortalecer que realmente lleguemos hasta la última milla. ¿Y quién es la última milla? Nuestros productores. Ahí entonces se enmarca una alianza que tenemos desde GIFRAS con el FIDA, y que hoy nos acompaña el señor Leonardo Maña del FIDA, donde estamos desarrollando un programa que le hemos llamado en cortito el ENPI. Este programa que me gustaría comentarles sobre este programa, lo que busca es entregar servicios de extensión hasta la última milla, mejorando el acceso de agricultores familiares a la innovación y sobre todo a servicios de extensión pluralistas e impulsados desde la demanda. El FIDA, con el apoyo del FIDA, estamos fortaleciendo estos foros nacionales. En este marco de los foros nacionales, nos dimos a la tarea de hacer las gestiones ante el Comité Directivo de Relacer, buscando generar y crear un grupo temático de juventud. En el tema específico de juventud, donde estaríamos integrándonos y articulándonos, tanto los grupos de jóvenes como los extensionistas que queremos trabajar para mejorar esos servicios y esa articulación con nuestros jóvenes rurales alrededor de toda Latinoamérica. Este grupo temático, que Relacer Latinoamérica tiene estos grupos temáticos, logramos entonces la aceptación por parte del Comité Directivo de Relacer y se estaría conformando con esta inclusive primera actividad que vamos a llevar a cabo el día de hoy, este espacio de articulación y de acción, y sobre todo de acción para abordar la juventud. ¿Cuál es el reto que andamos buscando con Relacer? Es promover esos sistemas sostenibles, resilientes, con extensionistas preparados, capacitados, donde podamos tener incidencia en política pública y donde podamos posicionar, como debe ser, el papel de la extensión dentro de un sistema de innovación. Con esto, daría yo por iniciada este conversatorio del día de hoy y le pasaría la palabra a nuestro amigo y compañero Rafael Mesel, quien nos va a moderar el día de hoy este conversatorio. Adelante, Rafa. Bueno, encantado de estar ya por fin juntos en toda América Latina, hablando justamente de dos temas, ¿verdad? Dos enfoques, extensión agropecuaria, juventud rural. Definitivamente tenemos que agradecer primero al espacio que nos da Relacer. primero que sepan que a partir de aquí la noticia es que justamente como hoy tratamos esos dos temas, pero hoy se casan esos dos temas, ¿no? Hoy se articulan esos dos temas en Relacer, en el sentido de que vamos a estar un grupo especializado de personas que se dedican a la investigación, promoción o extensión en el tema juventud rural, definitivamente dentro de ese espacio que da Relacer para ser un grupo especializado quienes comparten recursos académicos, experienciales, metodológicos y todo lo que podamos para poder realmente potenciar las juventudes rurales. Justamente yo represento, soy el presidente de la Red Latinoamericana Interinstitucional Potenciando la Juventud Rurales, que nació hace unos tres años con el deseo de encontrarnos las personas que trabajamos en juventud rural y compartirnos unos a otros todo lo que llamamos los recursos, ¿verdad? Y a partir de ahí es que nosotros hemos ido tocando puertas, sumando países y tenemos todo un documento base que nos ayuda, como dicen, a mirar más allá, ¿verdad? De este año y empezar a pensar en que vamos a tener un nuevo país por cada país donde se articule la institucionalidad pública-privada. Si bien es cierto, los jóvenes ya se están organizando y tienen una fluidez para organizarse, no así las instituciones, no así las instituciones. Entonces, creemos que las instituciones tenemos que articularnos para justamente complementar ese ecosistema que llamamos el ecosistema de mando-oferta público-privada, ¿no? Somos instituciones y damos servicios a los jóvenes, sea público-privado, y requerimos cierta articulación porque imagínense que los jóvenes se articulan y a dónde tocan la puerta, les toca tocar institución por institución, ese es un gran desgazo. Pero teniendo redes de apoyo a ellos que integran servicios y que realmente armonizan los servicios de tal manera que hagan un continuo de servicios pertinentes para cada momento, para cada espacio, realmente los jóvenes van a tener concentrados esos servicios y su demanda de servicios que es muy amplia y muy interdisciplinaria, pues podrán ser satisfechos. Eso es lo que nosotros pretendemos, apoyar incluso el nacimiento de redes nacionales, de redes territoriales, en fin. Y básicamente agradecer ese espacio, ¿verdad? Entonces, a mí me toca ahora iniciar básicamente con lo que es justamente la vinculación histórica que ha tenido el tema Juventudes Rurales y Extensión. Entonces, tengo que hacerles una memoria histórica para los que no conocen esta historia. básicamente por ahí del año 1890, tuvimos, digámoslo así, en los Estados Unidos una gran migración de los jóvenes de los sectores, de las zonas rurales a las ciudades ya que habían sido industrializadas, ciudades como Nueva York, Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, básicamente, y eso se ha hablado mucho, la educación a veces ha servido más como un puente migratorio que como una herramienta de desarrollo. Justamente en ese momento había una desvinculación entre la educación y el sector productivo que estaba representado ni más ni menos por las universidades y la investigación universitaria. No había ni siquiera sistema de extensión, ¿verdad? En esos tiempos. Y había un problema muy grande de resistencia a los productores a las nuevas tecnologías porque no siquiera había mediación pedagógica. Resulta que con este problema de la migración de los jóvenes hubo una alarma en el tema de seguridad alimentaria, en el tema de vaciamiento poblacional. Y básicamente esa alarma nos llevó más bien a obligadamente articular el sector educativo y el sector productivo. Le suena como muy moderno el asunto, le suena como muy pertinente lo que debemos de hacer hoy, por supuesto. A partir de esa vinculación, y por qué no hay que hablar de resistencias en ese momento, de resistencias de irse a la ciudad, empezaron a haber en ciertos estados lo que llamamos los clubes de jóvenes, el club de la papa, el club del tomate, el club de las gallinas, como un momento, como un espacio para que los chicos aprendieran a contextualizar la educación, aparte de lo que llamamos, digámoslo así, la educación contextual, las grandes materias, pudieron realmente, paralelamente, aprender para aplicar a su contexto todo lo que era la parte agropecuaria. Entonces, pero los chicos en ese momento tuvieron el tiempo, el espacio, el empoderamiento de ese espacio para ellos. Y entonces, en esa integración que se hizo de la educación con los sectores productivos, resulta que se dieron cuenta que la mediación pedagógica era clave y que los jóvenes, aún con este problema de migración, resolvieron dos problemas. Uno, la migración de los jóvenes, y el otro, el tema de transferencia tecnológica. Resulta que vieron que los jóvenes, más abiertos por su edad y por su educación, empezaban a aprender más rápido que los adultos, y ahí es donde justamente nace el servicio de extensión en los Estados Unidos, ligado a las universidades. Y es donde se ligan los programas entonces de juventud, pero como les digo, curiosamente primero nace el programa de trabajo con jóvenes, y luego como rebote nace el programa de extensión, donde se entiende que se debe tener una mediación pedagógica para los adultos, para que puedan realmente recibir en buenos términos la tecnología. Entonces, básicamente, esa es una de las cosas, pero, y recuerden que desde ahí ya empezamos a hablar de la historia de la vinculación juventud rural y extensión en Latinoamérica, y que se dio con el tema de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, este, digámoslo así, extendió y quiso, y tuvo en sus propósitos que América Latina les produjera alimentos para el tema de suplir en la guerra. Ahora, justamente entonces nacieron los sistemas de extensión nacional, pero ahí es donde ya tenían años de trabajar con juventud. Estamos hablando de los años 40, en donde los sistemas de extensión ya tenían inserto el tema de la juventud rural, por lo tanto, fue un trasplante de modelo prácticamente de que viniera la extensión ya con el enfoque de juventud y, por qué no, el de AMA de casa. Pero vamos a hablar solamente del tema juventud, y justamente se traduce las 4H en Estados Unidos, que eran los grupos que se hacían allá, 4H, en 4H en Costa Rica, en 5H en Venezuela, y cada uno sabe, quizás, los de más edad, sabemos qué tipo de personas, digamos, qué tipo de nombres se les puso, mucho 4S, y ahí es donde viene la institucionalización de los programas, apoyados incluso en algún momento por el ICA, donde se trabajaban los enfoques, pero la parte operativa estaba en los ministerios de agricultura, ¿verdad? En los años 40, los años 80, ininterrumpidamente, se desarrollan los programas de juventud permitiendo, así como en Estados Unidos, arraigo rural, desarrollo de capacidades de liderazgo, porque no solo se estimulaba el tema de la agricultura, sino el tema de liderazgo, el tema de organización, el tema de participación. Entonces, por así decirlo, del 40 al 80, se tuvo mucho, mucho trabajo, incluso en Costa Rica, llegó a haber dos funcionarios de clubes 4S, uno dedicado a la juventud, otro dedicado a las mujeres, y básicamente, donde incluso los jóvenes pudieron incluso probar las semillas que venían y que había resistencia de los adultos para usarlas. Toda la tecnología de nuevas semillas y nuevas variedades de maíz y frijol, por supuesto, en la era de la Revolución Verde, las prueban los jóvenes y los jóvenes abren, digámoslo así, abren la vía de las nuevas variedades, porque hasta hay fotos incluso donde se mira que los jóvenes probando variedades nuevas tienen más rendimientos que sus padres que toda la vida habían sembrado. Entonces, mucho se repitió aquí, pero incluso contextualizando. Ahí podemos hablar durante este foro qué pasó en los 80. Por eso no quisiera como adelantarme, pero básicamente hasta los 80 hubo ese trabajo de arraigo y, ¿por qué no?, de integración entre los ministerios de agricultura y ministerios de educación y donde se trabajaban con los niños en las escuelas, el tema de huertas, ¿verdad?, y aún en colegios. Pero vamos a dejarlo ahí porque de pronto los compañeros tienen experiencias que contarnos. Vamos entonces a empezar a compartir con algunas preguntas generadoras para todos, saltándonos un poquito la era del tiempo y por qué no empezar a escuchar cosas buenas y nuevas que se están haciendo a partir de la extensión, sea universitaria, sea el Ministerio de Agricultura, sea de cooperación internacional o que se han hecho, porque a veces los países son así, empiezan a invertir y luego paran, ¿verdad?, como somos. Lamentablemente así nos pasa. En cambio en Estados Unidos lo que ha pasado es que 4H hay desde los 1890 y todavía persiste. Y Puerto Rico, por ejemplo, que está muy aliado a, lógicamente, Estados Unidos, mantiene su sistema de extensión, el tema de los 4H. Y con mucho, mucho, mucha actualidad por el tema del cambio climático, seguridad alimentaria y temas de ese tipo. Por eso mucho me gusta verlo de Puerto Rico porque hablan español y también tienen un poquito más tropicalizado el tema de los 4H allá. Pero bueno, vamos a empezar, como dicen, por el tema geográfico. Le vamos a dar espacio a Lorenzo para que nos hable de las buenas experiencias de extensión ya para este tiempo, ¿verdad?, que nos comente, que han hecho, bueno, a partir de la extensión universitaria que ellos lo trabajan así. Adelante, Lorenzo. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto compartir experiencias entre varios países y que de alguna manera vamos consolidando los esfuerzos por consolidar la red latinoamericana interinstitucional potenciando a las juventudes rurales. Muchas gracias a Relacer también por abrirle a nuestra red la posibilidad de hacer una mayor sinergia. Quienes también hemos participado en Relacer sabemos de todo el esfuerzo tan tenaz y permanente que están haciendo por el extensionismo tan necesario en la región latinoamericana. En el caso de México, quiero comentar primero de manera general que a pesar de que de alguna forma en el 2010 se quiso volver a dar un impulso decidido y fuerte para institucionalizar el extensionismo en México, esos esfuerzos desafortunadamente no han cristalizado en una institucionalidad del extensionismo como bien público en México y esto pues trae efectos sobre los jóvenes. La actual política de nuestro país y bueno, estamos padeciendo todos, estamos pues en la antesala de una crisis de la que tendremos que salir adelante con la creatividad y de la mano de los jóvenes, pues ha llevado a que nuestro país se desmantelen instituciones tan importantes como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, lo que es el INTA o el INTA en otros países, que es un brazo importante para el extensionismo. Nosotros como universidad agraria, una universidad que forma jóvenes, talentos para el campo mexicano y latinoamericano, pues es donde directamente nosotros hemos incidido y en los años recientes tuvimos la oportunidad de vincularnos con algunas políticas públicas muy interesantes para jóvenes en temas de emprendimiento, un programa que se llamaba Arraigate, donde pues formamos emprendedores que de alguna manera han continuado con su esfuerzo y sobre todo nos dimos cuenta de que la fórmula de extensionismo de jóvenes para jóvenes tiene muchísimos elementos para catalizar los resultados, hay un mayor entendimiento de jóvenes con pares, claro con soporte hasta donde los jóvenes realmente lo requieran, pero esa ha sido una de las experiencias interesantes que hemos hecho. Actualmente, bueno, en México no hay propiamente ya un servicio de extensión, que cuando operó era un servicio de extensionismo privado que operaba con recursos públicos, una fórmula muy curiosa, todavía quedan algunas agencias privadas, pero el gobierno mexicano está impulsando un programa muy ambicioso de becas para jóvenes que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, donde algunas organizaciones los adoptan, el gobierno les paga las becas y ellos están haciendo algunas labores de extensionismo, hay una política para la transición agroecológica por parte del gobierno mexicano también en algunos territorios donde se están vinculando los jóvenes. Son esfuerzos incipientes, aislados, probablemente falta continuidad, pero nosotros en lo que hemos hecho nos hemos dado cuenta que si los jóvenes que realmente están preocupados por el cambio climático, que son más conscientes, que tienen una mayor capacidad de interacción y de comprensión de lo que está sucediendo en el mundo, acercarlos a la permacultura, a la agroecología, junto con los temas de emprendimiento, potencia a los jóvenes para que ellos puedan hacer ese extensionismo de joven a joven. Y otra experiencia muy interesante que está haciendo un gobierno de un estado en México de la zona centro, el gobierno del estado de Guanajuato, como una política del estado, no federal, con recursos del estado. Ahorita, bueno, en México también hay que reconocerlo. Desafortunadamente, el crimen organizado atraviesa todos los sectores económicos en todos los territorios. Y los jóvenes resisten también a través de integrarse, de organizarse y de entusiasmarse por hacer cambios en sus territorios. Obviamente la pandemia ha venido a afectarlo. En el caso de Guanajuato tienen ese problema. Y bueno, han creado clubes inspirados en la metodología 4H, 4S, donde están trabajando los jóvenes en los territorios. Nos ha tocado trabajar con ellos en una capacitación para el tema de huertos. Muy interesantes los esfuerzos que están haciendo los jóvenes apoyados por el gobierno estatal, invitando conferencistas, invitando personas que les brinden herramientas, porque es lo que los jóvenes están pidiendo. Y dentro de esa experiencia, y ya para terminar esta participación de las experiencias que hemos estado y que fundamentan estos conocimientos, también en el gobierno de Guanajuato hay un programa que se llama Agentes de Cambio. Jóvenes recién egresados, de profesiones afines, no todos ni agrónomos ni veterinarios, pero sí profesiones afines. Los contrata el gobierno del estado, les paga una cantidad modesta, pero suficiente para ellos, para que trabajen junto con una organización de productores, haciendo un poco la labor de facilitar el que otros actores puedan vincularse con ellos para consolidar sus proyectos productivos, y donde se está entrenando una gran cantidad de talentos, futuro del extensionismo, al menos en esa región del país. Y ahí el modelo interesante es que el joven recién egresado, el agente de cambio es capacitado, se le dan herramientas, elabora con los productores su plan de trabajo, pero además se le brinda el apoyo de coaching, por llamarle de alguna manera a esa preparación que se les da a los productores para que desarrollen una visión agroempresarial. Yo participé como experto en el diseño de un plan estratégico para un establo comunitario, y me tocó a mí vincular a mentores, personas que ya habían tenido experiencia, pero quien articula todo son los jóvenes, y realmente es una experiencia muy interesante de un nuevo tipo de extensionismo frente a todos estos cambios que se están dando. Nosotros como universidad hemos entendido y tenemos ese gran desafío de que tenemos que preparar a los jóvenes para un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. No podemos seguir enseñando el extensionismo que nosotros aprendimos o vivimos, tenemos que prepararlos para que creen en un nuevo tipo de extensionismo, en nuevos procesos de asesoría rural, y donde también hemos visto que los jóvenes necesitan muchas herramientas para potenciar su creatividad, para aterrizar sus innovaciones, y algo muy importante, tienen que encontrarle una secuencia lógica, un proceso lógico de por qué se hacen las cosas para que ellos las puedan llevar a cabo. Esa es parte de lo que hemos nosotros notado en los jóvenes, que tenemos nosotros que entender, no es darles todo ya masticado, sino simplemente que tengan mucha claridad de cómo una cosa lleva a la otra para que ellos entiendan el papel de lo que están haciendo dentro de estos procesos. Gracias, muchas gracias, Lorenzo. Y seguimos con ese orden, digamos, geográfico. Entonces, Leo, como está en Panamá, nos puede hablar un poquito de la extensión y lo que es cooperación para el tema juventud. Adelante, Leo. Claro, bueno, muchísimas gracias. Hago la aclaración, sí, estoy en Panamá, pero, bueno, estoy el analista, digamos, para temas de juventud, para el equipo ICIGI de América Latina, del FIDA, entonces voy a tratarlo más desde el ámbito regional o más bien desde varias experiencias que hemos tenido, ¿no? Para poner un poco sobre la mesa, FIDA se ha dado a la tarea de comenzar a trabajar o de implementar en sus acciones un mayor acercamiento al trabajo con y desde la juventud, ¿no? Sobre todo enfocado, bueno, al tema de oportunidades de empleo juvenil a largo plazo, emprendimiento, orando desafíos y potencialidades, y el desarrollo técnico y educativo, tomando en cuenta las condiciones de cada país, ¿no? Buscando implementar en temas prioritarios como el empleo y emprendimiento en lo que se llama trabajo rural no agrario, el acceso a la tierra, por ejemplo, de recursos naturales, el acceso a la financiación, una financiación especializada, a tecnologías y prácticas productivas que apoyen el tema del clima, ¿verdad? Y con modelos organizativos, sobre todo, que sean rentables. Ahora bien, este tipo de acciones fortalece el tema del extensionismo juvenil, sobre todo cuando logramos tomar en cuenta, logramos formular un proyecto que realmente escuche las necesidades de la juventud. Y voy ahí para explicarme un poco. Desde la formulación técnica de los proyectos a nivel agrario, agropecuario, se le da un énfasis a escuchar a las y los jóvenes y a partir de ahí entender, ¿verdad? Claramente cuál es el contexto, una formación técnica especializada, una formación y apoyo, la formación de emprendimientos relacionados a trabajo que no sea solamente conocido como lo agrario, y a partir de eso, muchos de los jóvenes se han convertido en asesores técnicos, extensionistas de nuevas formas, nuevas tecnologías, o apoyo a la cadena productiva en sus comunidades a partir de este desarrollo, ¿no? A partir de la apropiación de estas capacidades técnicas. Por ejemplo, para dar algunos ejemplos concretos, Colombia, uno de los proyectos, trabaja por allá, el proyecto ha generado una categoría específica de joven rural para las convocatorias, que eso no existía anteriormente. A partir de ahí, ha formulado una serie de actividades, por ejemplo, los recursos requeridos para la contrapartida han sido adecuados, digamos, para los requerimientos de las personas jóvenes, se establecen porcentajes de participación, se crean planes de negocio basados tanto en las necesidades agro como en las necesidades del trabajo rural no agrario, lo cual permite formar nuevas oportunidades de trabajo, analiza constantemente la percepción y necesidades del ácido de jóvenes, y a partir de esto, ha enfocado actividades como la capacitación técnica especializada, un curso técnico laboral agropecuario acompañamiento de una fundación que se llama Fundapanaca, que utiliza la metodología del aprender haciendo, que tiene aulas vivas, y a partir de esto, los jóvenes tienen uno de los compromisos que es acompañar y formar otros jóvenes en su comunidad, lo que ya los comienza a convertir en extensionistas de las tecnologías y de los conocimientos, pero además cuando se involucran con redes, se comienza ya en extensionistas formales, eso es súper importante, en El Salvador, por ejemplo, a partir del 2013, con apoyo del FIDA, se comienza, y bueno, varios programas, el Promedor, Promedor Central, etcétera, se comienza a generar las redes de locales de jóvenes rurales, que tiene como corolario la construcción de la Arejúres, y a partir de ahí, dentro de esto misma, se comienza a construir redes de acompañamiento técnico y fortalecimiento técnico desde las y los jóvenes, lo cual permite el extensionismo y permite, como decía el colega, a través del joven, explicándole a otro joven cuáles son las nuevas herramientas para trabajar en lo rural o en lo rural no agrario, ¿no? Tenemos también, bueno, la experiencia, y eso es una experiencia particular, en la República Dominicana que hizo un hackathon, utilizando la experiencia tecnológica, para formular nuevas herramientas para el tema del acompañamiento y donde los jóvenes también se colocan a sí mismos como extensionistas para las nuevas formas de producción y, bueno, particularmente en América Latina o grande, el FIDA ha estado promocionando, ¿no?, el Premio de la Innovación Juvenil Rural, donde hay jóvenes, por ejemplo, que han creado nuevas formas y nuevas acciones para sus países, han generado vínculos, vínculos, por ejemplo, entre, minimizando el vínculo entre el productor y el consumidor, han generado nuevas formas, digamos, para mejorar los cultivos, han generado acciones, inclusive el acompañamiento de la salud en la zona rural, o sea, se han convertido ellos mismos a través de esas acciones en extensionistas, en capacitadores, en formadores de nuevo músculo, digamos, formativo y productivo. lo dejo hasta acá para luego compartir otras experiencias. Sí, muchas gracias y ahí para redimir el tiempo un poquito los nuevos compañeros ahí con tres minutitos, yo creo que tenemos tanto que compartir y ahí, disculpen, todos somos, pues, que tenemos eso, extensionistas, ¿no? pero entonces vamos a oír a Emanuel a ver con las experiencias que él ha tenido, Ema. Bueno, muchas gracias por este espacio, me va a permitir presentar algún panorama muy breve, tal como lo hizo el profesor Lorenzo, de cómo están estas dinámicas de extensionismo rural en Colombia, unos aspectos muy breves y después una experiencia en la que hemos acompañado desde una perspectiva de universidad. Tenemos que para la década de los 90 se consolida un ejercicio de asistencia técnica a través de una ley general de la República que establece las unidades municipales de atención técnica agropecuarias UMATA. Estas UMATAS se constituyen como una punta de lanza para la formación en técnicas, en apoyo a productores, en manejo de nuevas tecnologías, en procesos de comercialización, de asociatividad y es un elemento que progresivamente fue adoptado por casi todos los municipios del país. Digamos que ahí la UMATA se convierte en un apoyo fuerte para los productores locales basado en recursos públicos y pues hay resultados interesantes frente al desarrollo de las UMATAS en distintas regiones. También existen experiencias previas de extensionismo rural. En Colombia tenemos el caso de la Federación Nacional de Cafeteros que desde 1927 se convirtió en una institución insignia dentro de los procesos de extensionismo rural. Está el comentario de que allí donde no llegaba el Estado sí llegaba la Federación Nacional de Cafeteros con una influencia masiva en quizá la mitad de los municipios de Colombia productores de café claramente pero que aparte el proceso técnico de asistencia técnica pues generaba todo un proceso de articulación de los productores del grano. Ahora con la ley de que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria el ESNIA la ley 1876 del 2017 se generan dos elementos a mi parecer clave. El primero es que además de esta unidad técnica de carácter público que eran las humatas se suman a una figura que son las empresas prestadoras de servicio de extensión agropecuaria o más conocidas como EPSEAS entonces estas EPSEAS se convierten en una iniciativa que puede ser llenada por distintos actores públicos privados universidades que pueden generar este proceso de extensión agropecuaria en los territorios rurales y también dentro de esta construcción del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria se genera un subsistema de extensión agropecuaria que lo interesante de este proceso es que genera la articulación entre instancias públicas de carácter nacional con instancias de decisión a nivel local como por ejemplo consejos municipales de desarrollo rural o consejos de desarrollo agropecuario comercial y desarrollo rural los que se llaman en Colombia los conseja y también vincula profesionales y gremios productivos entonces en este punto este sistema de extensión agropecuaria busca ampliar el panorama e incluir a más actores para que se generen todas las dinámicas interinstitucionales necesarias para la creación de talento humano de transferencia de tecnologías de potenciación de articulación en redes de producción y comercialización pero en este proceso también vale la pena destacar bueno cuál puede ser el lugar de las de las juntudes allí eso es algo que quisiera como tocar un poco más adelante mientras tanto quisiera comentar una experiencia de trabajo como les mencionaba desde la investigación académica en donde vemos que la extensión agropecuaria va vinculando jóvenes en en Colombia dentro de un proyecto de investigación financiado por una entidad llamada conciencias ahora min ciencias nosotros hemos acompañado procesos productivos en el sur del departamento del tolima una zona muy afectada por el conflicto armado interno y quienes han apostado en el café y en el cacao como salidas y oportunidades a nivel productivo lo interesante que hemos encontrado allí es que las asociaciones y las cooperativas que se encuentran en esta región han generado mecanismos específicos de extensionismo rural en el cual empieza a haber un mayor una mayor participación de jóvenes para mencionar rápidamente dentro de la generación de valor agregado en la cadena de café se ha impulsado exploraciones en cafés especiales con métodos de secado diferentes que generan un valor adicional para productores allí muchos jóvenes están participando están motivando a otros jóvenes para que se sumen a estos procesos tanto a nivel de la finca como en el nivel de aseguramiento de la calidad que para el caso del café implica ejercicios de catación de barismo en los cuales se ha conformado una escuela al menos en el municipio de Planada se conformó una escuela llamada Construyendo Futuro en el cual los chicos y chicas aprenden sobre café aprenden sobre cómo identificar la calidad de café para clientes nacionales internacionales pero eso les ha obligado a mirar hacia atrás en la cadena productiva y entender que mucho de esta calidad depende de los procesos productivos en sus propias fincas familiares entonces todo esto ha implicado una mayor involucración de jóvenes en estos procesos productivos y que por derecho propio han ganado espacio en las fincas familiares eso les ha permitido potenciar estos procesos de experimentación e innovación para el mejoramiento de la calidad del café entonces destaco esta iniciativa porque también genera unos procesos de conocimiento y de saberes muy localizados pero que son muy pertinentes en esta región afectada por el conflicto armado pues que el café se convierta en una en una excusa para fomentar el extensionismo rural en el cual los jóvenes puedan compartir experiencias puedan formar a otros jóvenes tanto en planadas como en otras regiones del país implican una ventana de oportunidad muy grande para entender otras posibilidades de extensionismo rural en clave de juventud al menos en Colombia gracias gracias pasamos a Julio por favor en Uruguay adelante Julio buenas tardes buenas noches a todos los integrantes gracias a Relacer por la invitación la verdad que es un gusto estoy desde desde Uruguay y bueno yo soy extensionista hace 24 años y bueno en realidad el instituto plan agropecuario es una institución de derecho público no estatal a partir de 1996 donde la función es hacer extensión y capacitación no tenemos un área específica de juventud y por eso me parecía cuando recibí la invitación invitar a a los grupos de jóvenes de ANPL de la asociación rural de la federación rural y los movimientos juventud agraria que he visto que están participando porque creo que esto no es solo discusión de extensionistas sino que los vimos involucrados y por eso me parecía bueno invitarlos y bueno yo con con esta experiencia voy a contar algo más creo que la historia en América se repite bastante Uruguay tiene cierta característica que las cosas demoran en llegar y demoran en irse por lo tanto a veces el mundo es tan circular que nos demoramos un poquito y cuando queremos acordar pasamos de último a primero en este mundo tan circular pero bueno yo quiero comentar lo primero que todas las experiencias con jóvenes que he tenido han sido muy positivas y enriquecedoras para mí además estoy convencido y lo he aprendido que trabajar con jóvenes rejuvenece el alma y eso me parece que es muy satisfactorio lo otro también hemos trabajado con grupos de jóvenes talleres con jóvenes cursos de educación informal para jóvenes y en esto de entender a los jóvenes en este camino de extensión y visitando productores lo que he aprendido es que si uno habla con el productor hombre nos habla solo de lo productivo las vacas los litros de leche en cambio y si vamos a hablar con la mujer esposa madre y productora no habla más de lo social y si vamos a hablar con el joven nos habla mucho de sus sueños de sus frustraciones qué cosas les gusta qué cosas no y cómo muchas veces sus opiniones no son tenidas en cuenta en el entorno por eso recomiendo a los extensionistas y yo lo hago sentarte en la cocina de la casa y ahí uno escucha y entiende todo el sistema y no se queda con parco eso es un tema y después antes de terminar para tratar de cumplir esos tres minutos que cada vez nos está cortando más cuatro trabajos puntuales en estos años que me han ayudado a entender el sistema familia predio y aprender de metodología el primero en el 2000 es un proyecto de micro planificación participativa plena crisis del sector agropecuario en Uruguay donde ahí junto con una socióloga realizamos un trabajo espectacular de empoderamiento de la familia donde aprendí que construyendo desde abajo si la gente se propone lo logra y bueno y nuestra función era facilitar el proceso el segundo trabajo 2004 un proyecto que le llamamos en el plan proyecto integrando conocimiento duró 15 años y era integrar los conocimientos de todo y ahí aprendimos una nueva propuesta metodológica reconocer que los productores y la familia son fuente de conocimiento y mucho conocimiento la participación de todos los integrantes de la familia y lo último como extensionista registrar y difundir todos los saberes lo que nosotros aprendemos como técnicos pero también los productores y los jóvenes el tercer proyecto en el 2012 y por suerte acá está una persona que sabe mucho martín dirben que lo que trabajamos fue cómo viven las familias el relevo generacional y qué se puede hacer ahí fue un trabajo interinstitucional facultad de agronomía el ministerio de ganadería la instituto nacional de la juventud y nale colonización organizaciones de productores el plan agropecuario como extensión y ahí en ese seminario se lograron primero poner el tema sobre la mesa generar un espacio de intercambio entre la extensión el productor y los jóvenes que era lo que veían del tema relevo y lograron un documento síntesis que recogía alternativas sobre relevo generacional a la interna de la familia y de políticas públicas y lo otro algo reciente que estamos desarrollando en esto gracias a la pandemia con gente de INTA Argentina estamos haciendo encuentros de experiencias y reflexiones de empresas familiares de Argentina y Uruguay donde contamos casos reales de cómo han ido solucionando la sucesión la herencia el traspaso y bueno ahora le dejo en el link ahí una invitación para el jueves en la cuarta donde el tema de la juventud qué estrategias toman los jóvenes en la empresa para poder integrar son jornadas abiertas y eso es lo que no ha permitido la pandemia esto son algunas de las experiencias que yo he tenido en estos años y bueno donde creemos que hay que seguir trabajando junto a los jóvenes y a la familia rural dejo el link ok muchas gracias y bueno yo también voy a compartir las experiencias en Costa Rica lo bonito es que yo trabajé desde justamente desde el año ochenta con jóvenes sin haber incluso estado en la profesión y después ya logro vincular el tema de extensión con el tema juventud como primer proyecto ya más o menos en el nueve seis viendo que los chicos no estudiaban del ochenta por ciento de los chicos de esa localidad como extensionista local no estudiaban al ochenta por ciento imagínense ¿verdad? entonces empezamos a trabajar la formación de capacidades de los jóvenes pero ahí es donde uno empieza a aprender aprendí que habían juventudes y no juventud porque los más pobres me decían tengo que trabajar las mujeres me decían no me gusta la agricultura los jóvenes emprendedores los hijos de agricultores sí tenían el tiempo entonces empieza uno a aprender cuando entra en este universo y además que creía mucho en los jóvenes y seguimos en una escuela que duró más o menos seis años centro de capacitación para la agricultura sostenible ahí estuvo Laurita pero siempre trabajando la articulación institucional por eso soy un enamorado de la articulación interinstitucional y más para juventud donde se requiere tantos tantos servicios para trabajar el tema de brechas sociales luego hicimos el sistema alternativo de educación para jóvenes del campo y del hogar que ya ampliaba el rango de acción para otros tipos de jóvenes donde las mujeres incluso hicieron presente tuvimos hasta doscientos jóvenes ya estudiando la secundaria computación inglés gestión empresarial verdad básicamente y también ya trabajando hacia un proyecto productivo sea agrícola o no agrícola a partir de ahí empezamos ya después a trabajar en el ámbito nacional como gerente del programa de juventudes rurales que tenía digámoslo así una ley donde articulamos las instituciones públicas y privadas a nivel nacional para trabajar el tema de juventud y fue como logramos trabajar un poco con Naciones Unidas en programas de juventud empleo de migración y también en todo el país ya incluso teniendo la dicha de que en las direcciones regionales que son ocho de la extensión pues se nombraba una persona para trabajar y coordinar y llevar servicios además de lo que ya los extensionistas daban verdad luego también ya desarrollamos en el tema de Cruz 4S se me pidió en el 2014 al 2018 hacer la política pública para juventudes rurales que era uno de los cuatro o cinco ejes clave de la política nacional y fue donde salió pues quizá aquí vamos a compartir este libro que ya es el diseño y la implementación de una política pública de juventud rural con todos los aprendizajes que se tienen entonces por ahí les cuento experiencias que han sido muy enriquecedoras y que han dejado hemos dejado registros en forma sistematizada luego empezamos ya a trabajar instrumentos y herramientas como hemos hablado del programa de juventud empleo y migración que es una herramienta que es una metodología para trabajar con jóvenes ya instrumentos de trabajo de extensión es trabajar con los jóvenes desde cero desde diagnóstico participativo desde capacidades blandas para la asociatividad de los jóvenes y a partir de ahí también el emprendimiento luego hay nos dan espacio para trabajar este tipo de cosas dentro de un libro de extensión hay un capítulo de juventud rural y cómo trabajar con jóvenes nosotros hablamos de tres ámbitos el tema doméstico que Julio lo trabaja muy bien el tema de agricultura familiar el tema de la organización y el tema del territorio así hemos ido dividiendo un poco los ámbitos de acción estrategias diferenciadas para esos ámbitos ¿verdad? y luego nace este manual que ya justamente en buenas prácticas de integración para de los jóvenes en la agricultura familiar últimamente lo que hemos hecho y por dicha es capacitar a los extensionistas más jóvenes del país en el tema de sensibilización del trabajo con jóvenes y en el tema de formación de capacidades blandas y de emprendimiento para el trabajo con jóvenes el programa de café a nivel nacional formamos a los jóvenes a nivel de país y también a los jóvenes líderes de cooperativas cafeteras y a todo el staff del instituto del café para trabajar el tema de juventud dentro de las regiones entonces vean ustedes que también hay unas ciertas constantes que es trabajar en redes que desde lo local a lo nacional siempre hemos trabajado en redes y aquí estamos con redes ¿verdad? definitivamente ya latinoamericanas vamos a para ir redimiendo el tiempo vamos a fusionar las dos preguntas este que nos quedan en una o sea por favor atentos los compañeros básicamente una de las preguntas este sería ¿por qué creen ustedes que hubo un distanciamiento? si logramos ese encuentro histórico de que hubo tanta cercanía entre el espacio de juventud y extensión ¿por qué hubo distanciamiento? ¿por qué creen ustedes en el nivel de políticas de gobierno etcétera? y además entonces fusionamos con digamos cuál debe ser el rol de la extensión digámoslo así cuál debería ser esa hoja de ruta entonces a partir de aquí y no volver a distanciar a permitir que se distancien esos dos temas ¿verdad? en juventud y extensión ¿cuál debería ser? según sus buenas experiencias según sus malas experiencias de haber abandonado mucho la extensión el tema juventud o por qué no porque sabemos que desaparecieron los programas y eso lo vamos a comentar ahora básicamente ¿por qué hubo distancia? y ahora ¿qué debemos hacer para estrechar más el lazo de la extensión y que llame esa extensión más ahora más amplio y las nuevas formas de hacer extensión y la juventud rurales entonces empezamos con Lorenzo por favor adelante si bueno gracias solucionamos entonces esa pregunta en dos para luego es concierto muy bien tratemos de ahora si trabajar los tres minutos o cuatro digamos muy bien yo creo que el distanciamiento de alguna manera tiene que ver con que no nos hemos dado la tarea de de comprender adecuadamente los jóvenes los jóvenes que pueden ser los nuevos talentos del extensionismo que tienen nuevas prioridades capacidades diferentes a las tradicionales de nosotros ellos saben que se requieren de otras habilidades para poder enfrentar el futuro entonces creo que parte del distanciamiento viene desde mi punto de vista de esa parte queremos seguir construyendo un extensionismo para los jóvenes que ya no son jóvenes retomo también lo que siempre nos ha insistido Rafael hablar de juventudes rurales hablar de esta heterogeneidad de esta constelación de de realidades que componen los jóvenes también no hemos sido capaces de incorporarlo en los procesos de extensionismo queremos estandarizar cuando realmente la diversidad es la que nos nos enriquece la falta de seguimiento y sobre todo bueno también a veces no no poner los pies en la tierra esa parte que señalaban los saberes de comprender la familia de conocer la realidad y comprenderla para transformarla desde la cocina es fundamental son las herramientas que ellos necesitan ahora sobre la hoja de ruta bueno creo que tenemos que adaptarnos a estas nuevas generaciones porque primero tenemos que escucharlos y escuchar a los jóvenes es la clave para para comprenderlos hay un gran potencial en el espíritu emprendedor que que los caracteriza tenemos que trabajar mucho la parte de competencias blandas con ellos más que las competencias duras esa es parte también quizá del distanciamiento falta política pública y ahí es donde latinoamérica puede pues ir poniendo también un ejemplo a través de estos conversatorios de entender también que los jóvenes necesitan una retroalimentación también cada vez más más constante más permanente ellos reconocen a los líderes no a los jefes entonces eso también es una clave importante hay que reconocerles el esfuerzo hay que ayudarles a tener muy claros los alcances de las expectativas de lo que quieren hacer que requieren de muchos espacios de diálogo y sobre todo también bueno de espacios que puedan desarrollar la creatividad entonces yo creo que para que todo esto pueda incorporarse a los procesos de extensionismo tenemos que comprenderlo mejor tenemos que construir junto con ellos ese nuevo extensionismo de jóvenes para jóvenes para el futuro de los territorios rurales de américa latina está apagado tu micrófono Rafael Lorenzo muchas gracias de verdad un gran resumen este y seguimos con con Leo adelante bueno vamos a ver yo creo que hay dos elementos importantes a pesar de que en la agenda internacional y en las agendas nacionales muchísimas veces se habla de juventud pero yo yo siento considero más que sentir que tradicionalmente es invisibilizado las condiciones y las necesidades de la juventud en general y la juventud rural en particular si se ha dado prioridad digamos a otros elementos y eso ha generado el no escuchar o el que no esté presente muchísimas veces en las agendas o que se olvide rápidamente entonces creamos se ha creado algunas actividades luego se dejan de lado y así sucesivamente y eso es un poco complicado esta invisibilización claramente genera digamos el no entender o el no escuchar las condiciones y necesidades de la juventud rural genera poco acceso a recursos genera poco acceso a espacios en toma de decisiones la oferta de fortalecimiento educativo y técnica no siempre se adecua a las posibilidades y necesidades del mercado y bueno todo en conjunto lo que hace es relegar a las personas jóvenes y normalmente cuando se busca la integración en servicios de extensión hace que se vean subrepresentados al no acceder al no estar en el lugar digamos de la mirada no solamente política sino social en muchos espacios han quedado invisibilizados y eso es bastante importante ¿no? porque genera algo que comparto con lo que han dicho los colegas y es hay que escuchar a la juventud ¿no? y si no escuchamos a la juventud no podemos decir que trabajamos con jóvenes hay gente que dice que trabaja para jóvenes que no es lo mismo que trabajar con jóvenes y eso finalmente es como la idea que nosotros queremos formular ¿no? vamos a ver si eso definiera para mí una hoja de ruta cómo hacerlo repito lo primero que hay que hacer es escuchar las necesidades de la población y la población rural rural en particular porque tiene otras condiciones ¿no? eso también nos pasa cuando comienzan a haber actividades específicas para juventud o política para juventud se invisibiliza las necesidades de la juventud rural se habla mucho de la juventud urbana que que tiene otras necesidades y otras condiciones ese es el primer paso luego en términos ya técnicos bueno hay que evaluar las canas de valor en toda esa extensión para ver las posibilidades de inclusión de la juventud con ellos y con ellas apoyar con recursos y facilitar el acceso a formación educación especializada formas especializadas de financiamiento acceso a tecnologías etcétera y bueno generar estructuras y redes de acompañamiento y fortalecimiento a través de esto pero todo a través de las necesidades y la lectura de las necesidades con la juventud esa para mí es la base y el que marca la hoja de ruta excelente seguimos con Emanuel bueno pues frente a la distanciamiento entre en materia de juventudes rurales como entre oferta pública y experiencias expectativas de juventudes rurales yo lo plantearía que hay como una especie de diálogo de esos porque por un lado la oferta institucional claramente está planteando unas perspectivas muy particulares de desarrollo rural que progresivamente va generando más incentivos a empleos no agrícolas sin embargo también tenemos que reconocer que mucho esto en concreto en territorios depende de la disponibilidad y de la demanda en el caso de Colombia tenemos el servicio nacional de aprendizaje SENA que brinda sus cursos de formación bajo demanda y tiene que haber un mínimo y si no hay jóvenes que estén interesados o personas en general que estén interesados no se abren los cursos frente a eso hay una seria dificultad frente a esos procesos de formación básicos para el fortalecimiento del extensionismo rural por otro lado la demanda de jóvenes claramente está relacionada con una heterogeneidad frente a jóvenes que están en procesos educativos frente a aquellos que están en procesos de emprendimiento frente a aquellos que están centrados en ser jornaleros frente a temas de labores de cuidado allí hay un aspecto clave que nos obliga a ampliar más la mirada frente a la oferta que se brinda en torno a la institucionalidad el papel de los gremios es clave en el caso de Colombia no sé en otros países de América Latina cómo estará el incentivo de los gremios productivos tenemos Fede Panela tenemos Fede Café Federación Nacional de Cafeteros que de pronto impulsan algunos aspectos concretos de extensionismo pero de resto tenemos dificultades como en otros en otros gremios y que tengan esta orientación o esta preocupación frente a lo que ellos han denominado como relevo generacional menos hay una gran inquietud en café y en Panela de resto no he visto en otros gremios y por último esto es un aspecto muchísimo más general y es que ha habido una por distintos procesos sociales y políticos el hecho de la desvalorización del campo de sus habitantes también ha llevado consigo la desvalorización del extensionismo rural y esto se debe reflejar en el debilitamiento de los instrumentos públicos que tenemos en el caso de Colombia las humatas como a nivel privado por ahora tenemos todo un proceso de implementación encima del sistema nacional de innovación agropecuaria y en particular frente a las EPSEAS empresas prestadoras de servicio de extensión agropecuaria que ahí está la figura institucional pero hay que aprovechar frente a el segundo punto de los retos que planteaba el profesor Rafael yo plantearía que es necesario generar tres invitaciones la primera invitación es hacia sector público necesitamos reforzar este papel que ha venido llevando las humatas en muchas en muchos municipios del país hay humatas que se niegan a morir a pesar de que se ha reformado y se ha debilitado la estructura de extensión agropecuaria ahí siguen y por otro lado es necesario generar un marco institucional que nos permita articular el talento humano juvenil con los procesos de producción emprendimiento juvenil frente a esto se generó en cierto punto en el proceso de construcción de política pública de juventud en la parte de ruralidad la construcción de un programa de jóvenes rurales extensionistas que eso nos permitiría tener jóvenes con buen talento humano con capacidades blandas para comunicar para acompañar a otros colegas jóvenes y eso puede generar muchos incentivos muy interesantes para el apoyo público en estos procesos de extensionismo rural juvenil frente al sector privado que sería el segundo llamado hacer algo con los gremios productivos no se está no se está pensando lo suficiente frente al tema del relevo o más bien del empalme y la integración generacional entonces es necesario impulsar los procesos de extensionismo en estos rangos en gremios y por último y por último tercer llamado es hacia las universidades en ese sentido ocurre que tenemos universidades que están de espaldas a los territorios rurales del país apenas hay algunos esfuerzos tímidos para generar laboratorios de co-creación y generación de experiencias compartidas entre universitarios y productores rurales entonces allí es donde es necesario invitar a la universidad primero para que involucre pues todo este talento en formación jóvenes muchos de ellos jóvenes rurales a que se involucren de manera más consistente en estos procesos de extensión y de transferencia de tecnología acompañamiento a proyectos productivos generación de planes de negocios fortalecimiento de asociatividad entre otros entonces con esto termino muy bien Julio por favor bueno espero que la audiencia esté ahí que no estén dormidos vamos arriba no quiero pasar lista como en la escuela pero bueno no bastante concreto ya Emanuel Leonardo y Lorenzo han comentado pero esa diferencia de extensión o ese distanciamiento yo pongo mi experiencia y primero arranca de nuestra formación desde la escuela la secundaria o el liceo no sé cómo le llaman nos enseñan a escuchar el que sabe repetir lo que aprendemos con poco tiempo para razonar opinar y menos discrepar o construir cosas nuevas por lo menos acá en Uruguay sigue siendo la escuela eso es lo que nos enseña y todavía en nuestra sociedad los directores de escuela siguen llamando a sus padres cuando los hijos son revoltosos o inquietos o cosas peores hacen ¿no? me parece que de ahí arranca esa concepción de alejar la extensión a los jóvenes y luego terminamos con la universidad los que somos profesionales donde nos siguen deformando con una mirada difusionista productivista donde solo se piensa en la planta y los animales ¿no? no vemos o solo casos personales una mirada de todo el sistema interrelacionado a pesar de algo que se que se ha avanzado en algunos en algunas personas más que instituciones creo que hay que humanizar mucho más la extensión ¿sí? con una mirada de todo el sistema familia predio y bueno y en Uruguay a pesar de haber incorporado nuevos conceptos sigue entre nosotros y yo me incluyo un paradigma de transferencia de tecnología donde se entiende erróneamente que existe el conocimiento solo de la investigación de ahí sale el conocimiento para otro lado que alguien que tiene el problema que en este caso es el productor la familia el joven hay que hay que transferir la información ¿sí? esto demuestra que seguimos ¿sí? esa idea de que hay que convencer a los productores hay que convencer a los jóvenes ¿sí? que la adopción de ciertos paquetes tecnológicos redunda en una mejora de la eficiencia que indudablemente luego implicará en mejorar resultados económicos que le decimos que si adoptan esa tecnología van a hacer más plata creo que que la realidad ha demostrado que muchas veces no en Uruguay pasa muchas veces se funden ¿sí? por lo tanto deberíamos pensar y pasar de hablar de transferencia a negociación de tecnología que significa negociar la tecnología y construir acuerdos entre el productor la familia el joven y el extensionista y también seguimos escuchando términos como brecha tecnológica transferencia paquetes y adopciones de tecnología que eso está deprimido totalmente y en consecuencia a la pregunta para nosotros los extensionistas con esa mirada tan tan tuerta de un ojo es quedarnos con parte muy limitada de la realidad una mirada muy pobre y para los jóvenes el no ser escuchados ni tenidos en cuenta en la interna de la familia como en el paquete en el extensionista y menos en el diseño de políticas lo que limita sus oportunidades esa es la realidad y a la otra pregunta cuál debería ser el rol del extensionista el rol del extensionista el del extensionista público debería ser mucho más inclusivo y ya lo hablaron algunos desde el punto de vista de género y generación lograr visibilizar esas diferencias generacionales dentro de la familia porque muchas veces se está y estamos dejando de lado las dos puntas de la generación de una familia los niños por un lado y los adultos mayores que no es el tema pero no nos olvidemos de los adultos mayores que implica para la sociedad un costo social y un costo económico social ¿por qué? porque se pierden saberes costumbres oficios experiencias y económicos porque tiene un costo de la salud pública porque los adultos esos terminan en los sanatorios porque ya no los escuchamos ¿verdad? entonces me parece que hay que juntar esas partes y por lo tanto debemos de fomentar y eso para los extensionistas primeros nosotros como extensionistas reconocer nuestra debilidad ¿sí? y comenzar el cambio por uno porque seguimos cometiendo el error que queremos cambiar al resto no cambiamos uno cambiar nuestra actitud con una escucha activa escuchar el doble de lo que hablamos agudizando agudizando los ojos el oído el olfato hacer preguntas abiertas para entender la realidad y entender los objetivos y sueños de cada integrante de la familia nunca llevar soluciones ni paquetes tecnológicos por favor y menos juzgar ni tomar partida por alguna propuesta si podemos sugerir ofrecer diferentes alternativas más o posibles caminos segundo creemos como extensionistas debemos fomentar el aprender haciendo ya lo dijeron una construcción desde abajo con la gente y como dijeron por ahí el desarrollo de y para la gente eso me lo enseñó un viejo gremialista que decía que los grupos de jóvenes tienen que ser de y para jóvenes ¿sí? y eso muchas veces usamos mucho la palabra y no la cumplimos y me hago referente por lo tanto el extensionista de nuestro punto de vista deberemos salir del método tradicional y tomar el rol de facilitar que significa ayudar a procesos complejos acompañando los sistemas de producción junto con todos los integrantes de la familia integrar a todo con una mirada sistémica y por supuesto con apoyo de otras disciplinas que todavía nos sigue faltando la gran figura que a mí me gustaría que seamos los gestores de conocimiento el conocimiento lo tiene la gente también el extensionista justo al equipo interdisciplinario hay que fomentar para los jóvenes transmisión de saberes entre ellos estimular la educación formal e informal es fundamental ser receptores de la decisión de los jóvenes y entender que a veces los jóvenes rurales no quieren seguir lo que hacen sus padres entenderlos y escucharlos fomentar el buen el buen trato familiar la buena comunicación entre todos ayudar a los jóvenes a organizarse otro dato importante estimular la remuneración monetaria de los jóvenes por su trabajo y por último y no menos importante ayudar a visibilizar y reconocer la desigualdad de género y generación que hay que hay en el medio rural con el objetivo de revertir esa realidad si nuestra institución desde el año pasado está involucrada en un trabajo de plan nacional de género de políticas públicas con el tema generacional y creo que eso primero de vuelta deberemos de cambiar nosotros y por último ya lo planteó ahí Rafael el muy buen manual de buenas prácticas para la integración efectiva de jóvenes en la agricultura familiar creo que eso es un puntapié para seguir trabajando y tener un manual para técnicos extensionistas para detectar temas de género y generación y poder trabajarlo junto con ellos perdone por lo extenso pero es que cuando me toca aprovecho muchas gracias yo también voy a resumir un poquito para mí un poco de hoja de ruta y será como más bien resumen yo trabajo un poco el asunto de las vertientes y aquí hay que hablar de dos vertientes y trabajamos con jóvenes es la vertiente de los jóvenes y la vertiente de los adultos entonces para el tema de jóvenes para hablar de asimetrías adultos jóvenes porque las hay cómo trabajar esa asimetría y convertirla en poco a poco en simetría para que haya diálogo generacional justamente la formación de capacidades lo que llamamos la diferenciación del joven el joven va de alguna forma a adquirir su valor con la educación y la educación formal y no formal y vamos construyendo capacidades blandas capacidades duras el tema de la asociatividad y todo esto pero también el acceso a los recursos ¿verdad? entonces mucho de la parte de nosotros y ya lo dijo Leo primero arranca desde escuchar a los jóvenes ya hemos desarrollado y podemos compartirlo porque todo aquí se comparte un diagnóstico con enfoque de juventudes un diagnóstico con enfoque de heterogeneidad de las juventudes que más o menos encontramos desde Argentina Costa Rica y que bueno fue el caso de mi tesis de doctoral unas 5 o 6 juventudes que se repiten incluso hasta en las zonas urbanas ¿verdad? pero básicamente entender que a más fragmentación más invisibilización de jóvenes por lo tanto la propuesta en lo local y hablamos un poco de lo local del extensionista local es que el facilitador realmente entienda primero eso lógicamente y los jóvenes entiendan que son 5 juventudes por situación ocupacional pero hay algo homogéneo que es la zona y la edad entonces a partir de esos dos elementos homogéneos podemos construir una juventud que si bien tenemos problemas de heterogeneidad podemos tener una agenda única pero diversificada entonces el llamado justamente y leo aquí siempre trabajo con el tema de que el capital social no estamos invirtiendo lo suficiente para trabajar las capacidades de asociatividad de los jóvenes para que sean visibles pero tenemos que trabajar hacia adentro esas juventudes para que entiendan que no hay una juventud emprendedora una juventud mujer una juventud trabajadores asalariados porque también es otra categoría que no hacemos y no pensamos nada y es la mayor en donde podamos articularlo y que se haga una fuerza común pero diversificada su agenda ¿verdad? nosotros trabajamos en Costa Rica hicimos un trabajo con 30 diagnósticos país y logramos a cosas muy muy fuertes en el tema de cuáles son las necesidades de los jóvenes a nivel general pero también de particularidades de la muchacha de la casa del asalariado del emprendedor del discapacitado aún y verdad y básicamente del trabajo familiar sin pago sea mujer o hombre ese tipo de cosas llegar a eso es escuchar realmente porque es una educación una estadística cualitativa que incluso en las universidades se puede lograr además de la estadística cuántica que podemos tener con las estadísticas socioeconómicas que tenemos pero la otra vertiente es trabajar el tema de los adultos y en los adultos está desde el nivel micro la familia el nivel de asociación productiva son los ámbitos que trabaja la gente de extensión justamente la familia y la asociación productiva se llaman cooperativa luego viene el territorio pero también están como adultos las instituciones entonces a eso les llego yo como sensibilizando primero las potencialidades que tiene el joven para el cambio para el cambio social para el cambio económico para el estructural entonces y básicamente persuadiendo que haya justamente este el tema de apertura de espacio social y económico para los jóvenes y ahí justamente es donde podemos trabajar esas dos vertientes venciendo asimetrías y acercándolos de tal manera que por ejemplo empecemos con la familia en una gestión del predio diferente donde hay un liderazgo participativo ¿verdad? básicamente y estamos construyendo este es el primer trabajo que hacemos ya de una cuestión muy concreta muy micro de cómo trabajar facilitar el acercamiento de padres e hijos y cuáles indicadores hay de integración luego podemos trabajar el tema de los gremios las asociaciones son claves son un capital social rico para construir los grupos de jóvenes a partir de las organizaciones y cooperativas pero con ese pensamiento de que hay heterogeneidad en centro de la juventud y que no se diga el territorial que ya se trabaja más a nivel macro con los institutos de desarrollo bueno básicamente es un poco de la agenda de un extensionista de pronto ya hablando de política pública lógicamente las redes institucionales que se articulan desde lo nacional y ojalá las llevemos a nivel local con todos los servicios integrados sumando a esos servicios locales voy a dejarlo hasta aquí para dar espacio a preguntas y Laura nos tiene algunas preguntas específicas para algunos de nosotros entonces eso sería Laura yo creo que tienes alguna preguntita por ahí si gracias gracias Rafa gracias Emanuel Leonardo Julio Lorenzo yo me siento feliz como dicen empato en el charco verdad porque todo lo que han dicho lo vivimos muchas veces en nuestro trabajo creemos en esto y ojalá muchos más crean en esto inclusive a nivel de nuestras instituciones también y poder seguir creciendo y transmitiendo y convenciendo que es que este la vía que lo que estamos haciendo lo que ustedes hoy estaban compartiendo debería ser esa la vía tengo una pregunta de doña Norma Sánchez tal vez dice que es para todos pero diría yo que tal vez un par de ustedes podría contestarla algunos dos a todos los que quieran dice ¿cómo podemos medir el nivel de pobreza en las juventudes rurales? ¿y cómo afecta para tener acceso a tecnología herramientas y desarrollo de capacidades blandas? son dos preguntas en realidad ¿cómo podemos medir el nivel de pobreza en las juventudes rurales? ¿y cómo ese nivel de pobreza afecta el que ellos tengan el acceso a tecnologías herramientas y a todo lo que es desarrollo de capacidad de blandas? ¿alguno que quiera? ahí está Leonardo con la mano levantada adelante Leonardo pero no sé si Rafael querías responder vos antes bueno Leonardo te dejo a dos y después yo dale ok Leonardo y Rafael adelante ok es que la pregunta se las trae muchísimo ¿no? digo es complicado el tema ya solo entender la medición de los niveles de pobreza en cualquier sector es súper complicado si lo hablo técnicamente hemos estado viendo hemos estado valorando una herramienta que es más de localización geográfica que nos hace pensar primero que entendemos por rural y por urbano y por qué voy a esto porque hemos tendido primero a ser muy como lógica de contraparte existe lo rural existe lo urbano como si fuera una barrera seca ¿verdad? que uno puede saltarse que uno puede valorar muy fácilmente y resulta que no resulta que hay hay no ni siquiera puedo llamarlo espacios de transición hay espacios mixtos hay mucha complejidad respecto a lo rural y en lo rural sobre el uso por ejemplo de las tierras entonces hay una nueva propuesta que se está generando con CEPAL Geolab y FIDA en conjunto que está en México que es sobre el índice de nuevas ruralidades ¿no? que es un índice compuesto que evalúa geográficamente por ejemplo primero para determinar qué es rural y tiene un índice más o menos donde podemos determinar ¿verdad? pero este puede ser compuesto tiene unos utiliza una técnica de polígonos de Thyssen para definir por ejemplo la cercanía a centros de alto nivel de construcción y ahí podemos vincularlo porque como puede ser un índice compuesto podemos vincularlo a población joven y a índices de pobreza multidimensional y si esto implica también el acceso a cómo afecta tener acceso a la tecnología herramientas etcétera hay otros índices que se pueden ir sumando ¿no? por ejemplo el índice de acceso al internet el índice de acceso o de ser con espacios de aprendizaje formal y no formal o sea esta herramienta lo que te permite es leer más o menos qué es lo que se entiende como índice nuevas ruralidades y si le vas metiendo indicadores podría darte más o menos una lectura más o menos clara digamos de los niveles de pobreza o empobrecimiento de personas jóvenes en las zonas rurales y el acceso a tecnologías herramientas y desarrollo de habilidades es medio complejo eso es todo un tema ¿no? que hay que explicar pero como elemento técnico lo pongo por ahí Muchas gracias Leonardo le damos la palabra a Rafael y luego a Julio adelante Bueno yo en estos años he desarrollado con justamente el diagnóstico participativo que hemos hablado juventudes una herramienta que me ayuda a entender un poco la pobreza y en términos incluso socioeconómicos de variables de variables educativas baleares laborales y es que yo junto digamos dos dos variables que están en los censos nacionales la condición de actividad y la categoría laboral entonces he trabajado con esa herramienta como un gráfico pastel donde hay proporcionalidades ¿no? y entonces por ejemplo en un si yo estoy estudiando un un lugar muy desarrollado digámoslo así del país ya en términos urbanos muy estudiado se ve de viaje el cergo por la gente estudiada en un 70% por ejemplo y me explico son proporciones de ese gráfico pastel en cambio en cambio voy a una zona indígena y por ejemplo me dice 50% estudiantes 50% que están jóvenes en la agricultura y como amas de casa entonces mucho es el tema visual es una herramienta muy como le digo muy práctica en el sentido de que yo viendo la proporcionalidad de ese gráfico pastel veo justamente las brechas sociales que hay en esa juventud y veo incluso lo que llamamos línea base para ver dónde empiezo y con esos jóvenes que me da también espacio para responder la norma la segunda pregunta de las capacidades blandas justamente los jóvenes cuando ven estos gráficos pasteles viera que entienden que son juventudes y al entenderlo entienden que se tienen que capacitar en la parte de asociatividad comunicación liderazgo para poder trabajar primero construir una agenda única pero diversificada qué tan diversificada cuantas juventudes haya aunque sea un 5% de discapacidad un 16% de jóvenes en la casa pero que todo que realmente se sientan representados porque entendieron que en juventudes pero con las capacidades blandas para qué justamente para empoderarlos para gestionar su propia agenda yo eso lo que insisto mucho no hemos invertido suficiente hemos invertido mucho en emprendimiento pero no lo suficiente en formar capacidades de los jóvenes para la gestión y en manera local a veces lo hacemos para que trabajen en redes y quizás los más los más aventajados los más élite pero no trabajamos a veces lo que llamamos lo local donde realmente se requieren vencer brechas muy estructurales de ellos mismos como conectividad educación acceso verdad la educación etcétera y básicamente empezar a trabajar el cierre de brechas para un salto posterior a la empresarialidad que para mí ahí está el orden muchas gracias Rafa don Julio adelante gracias por el don Laura no Norma muy buena pregunta yo primero María la pregunta que es pobreza como también que es ruralidad que es urbano y que es desarrollo porque hablamos de desarrollo y subdesarrollado eso me parece que ahí ya hacemos una brecha y yo disculpen es para otra discusión yo fomento la heterogeneidad la heterogeneidad construye cosas diferentes y bueno lo dejo por ahí y los indicadores me preocupan porque los indicadores lo hacemos nosotros lo que vivimos en el urbano entonces lo dejo tirado por ahí y me parece que el cambio es integrar realmente gracias muchísimas gracias a todos no sé si alguno más quiere en esta línea hacer un aporte si no les estaría haciendo una última reflexión para ir cerrando este interesante conversatorio de esta tarde me gustaría que cada uno de ustedes en dos minutos nos dé un mensaje ¿quién le recomendaría a usted a su país y a los países que trabajan en extensión para abordar correctamente el tema de las juventudes rurales? dos minutos adelante el que guste Julio usted primero gracias gracias Laura por mejorar el desafío bueno primero no no esperar más no seguir desaprovechando la energía y la innovación de los jóvenes donde es clave escucharlos y darle oportunidad darle herramientas para que caminen no caminar por ellos y y dejarlos que aprendan de su propia experiencia no tener miedo me parece que eso y dejar el espacio nos pasa a mí yo hace 23 años yo pensé que en al plan agropecuario mi propósito era entrar por cuatro años y hace 23 y no me voy más hasta que no me echen entonces muchas veces no predicamos con el ejemplo eso es lo primero después por supuesto en aquel trabajo que hicimos en el 2000 en el 2000 y pico en el 2012 ahí salieron muchas cosas y por supuesto apoyo con políticas públicas para los jóvenes línea de crédito para los jóvenes porque la mayoría de las veces los jóvenes el único capital que tienen son las ganas de trabajar lamentablemente y bueno hacer políticas diferenciadas para ellos crear fondo nacional de garantía para compra de tierra me parece que eso generar más conocimiento sobre la temática nos falta y bueno favorecer la educación como dijimos en medio rural y bueno y por supuesto creo que a mí me gustaría si quieren votar por el chat cuántos de los que estamos acá vivimos en el medio rural me gustaría yo soy hijo de productor pero vivo en la ciudad cómodamente y bueno y por eso creo que necesitan acceso a salud recreación redes de camino electricidad buena comunicación aprovechando las TIC y me parece que eso eso falta y para finalizar quiero dejar el último mensaje que me lo dijo ya un joven que por suerte ahora ya no es tan joven hace 20 años que los jóvenes no son el futuro sino son el presente gracias muchísimas gracias excelente esa frase Emanuel creo que también tenemos un reto grande de articular todos estos programas de extensionismo rural que vienen de una matriz más grande de políticas de desarrollo rural con las políticas públicas de juventud en nuestros países digamos en Colombia hace poquito tuvimos la discusión dentro de la construcción de documento de política pública de juventud y frente a eso estaba la insistencia de marcar el carácter rural del 25% de los jóvenes de Colombia entonces allí tenemos una ventana de oportunidad muy grande sobre la cual ya es donde viene mi propuesta fuerte en la que mejor dicho la he tratado de impulsar en varios escenarios es que si pensamos en un programa de jóvenes rurales extensionistas vamos a tener una serie de oportunidades en el cual podamos vincular el capital humano que se ha venido formando en años recientes con personas que son profesionales en distintas áreas que puedan aportar de manera efectiva los procesos de formación productiva y gremial de otros jóvenes que también están en el campo entonces allí además de que se está aprovechando ese capital humano que muchas veces migra por cuenta de la educación y por oportunidades laborales también estamos generando unos mecanismos de comunicación y de fortalecimiento de liderazgos entre jóvenes y para jóvenes entonces más que insistir en los créditos y en las convocatorias de procesos asociativos con una línea exclusiva para jóvenes ¿por qué no nos pensamos algo de jóvenes para jóvenes que permita fomentar el extensionismo potencia el talento humano genere procesos de comunicación y liderazgo y nos permita generar una alternativa válida para las oportunidades educativas y laborales de las juventudes rurales en Colombia y en América Latina muchas gracias Emanuel Lorenzo adelante gracias a todos yo me sumo a los aportes de Emanuel de que se requiere una política integral para las juventudes rurales estoy igualmente convencido que tiene que ser de jóvenes para jóvenes como bien decía Julio con esa pasión extensionista pues no hay que llevarles soluciones entonces tampoco hay que enseñarles recetas y creo que los gobiernos tienen la gran oportunidad de que con esta nueva generación realmente podremos construir un nuevo mundo más sustentable más armonioso los jóvenes buscan complementarse y eso es algo que las generaciones anteriores nos costaba mucho hacerlo también son más dispuestos a implicarse ahí está la gran oportunidad ellos pueden combinar muchos métodos y sobre todo utilizar mejor las tecnologías de la información y creo también que es muy importante que nosotros los contagiemos de el optimismo que finalmente va a ser la motivación lo que les va a conducir a la autorrealización y sobre todo lo que les va a dar fortaleza porque muchas veces lo que hacemos todos los días nosotros es contagiar un pesimismo un derrotismo definitivamente las cosas no están sencillas pero tenemos una generación de jóvenes que los gobiernos tienen que apoyar que tienen que potenciar y mucho tenemos que trabajar también en el tema de hacerlos cada vez más resilientes gracias saludos a todos gracias Lorenzo Leonardo adelante bueno este yo creo que ya los los colegas han dicho bastante digamos sobre que le podemos recomendar a los países a nivel técnico yo creo que más nos toca en este momento por lo menos yo me lo pienso desde un nivel primero de la reflexión preguntémonos como decía y muy entónico conocí otros colegas anteriormente preguntémonos cómo entendemos lo rural este preguntémonos o preguntémosle a nuestros países qué necesita la juventud rural preguntémonos los jóvenes rurales qué necesita preguntémonos nosotros como organismos como entidades cómo podemos ser consecuentes también con esto y bueno por ejemplo este conversatorio ha estado excelente pero yo creo que la única persona joven que ha hablado o sea que ha sido representante ese Manuel que no sé qué edad tiene pero el resto ya tenemos yo pasé hace ratito el umbral de la juventud no hay una representante joven mujer no hay una representante joven indígena rural eso también nos toca repensarnos para nuevas formas de construir estos diálogos que también hablaba Manuel es que tengan esta voz para poder nosotros entender y por eso hablo desde el preguntarnos nosotros mismos cómo entendemos y bueno una vez escuchándole y tratando de ser consecuentes en todos los ámbitos entonces ahí sí definamos recursos claros y especializados construyamos con y con ellas definamos nuevas políticas definamos nuevas líneas de trabajo y definamos cómo podemos fortalecer las capacidades que tienen a través del análisis de sus propias condiciones creo que eso sería para mí como el punto fundamental siempre el repensarnos siempre la crítica primero si a nosotros tenemos crítica positiva ojo que no quiero que se vea negativamente y luego escuchemos a la gente y con esto a partir de todo esto que estamos haciendo ahora sí si tenemos recursos ayudemos a gestionarlos adecuadamente para las personas que realmente lo necesitan muchas gracias Lorenzo y antes de darle la palabra a Rafa para hacer el cierre me gustaría que si lo tienen a bien encendamos nuestras cámaras para tomarnos la foto de este conversatorio tan interesante y posteriormente procederíamos a hacer el cierre con nuestro compañero Rafael Mesén si lo tienen a bien pongamos nuestras cámaras para tomarnos la foto adelante Katy nos avisas un momentito este voy a dar un chancecito que hablan todas las cámaras yo voy a poner lo más rural que tengo acá que es una planta para que no digan que no soy rural listos ventanas listos un momentito por suerte había jóvenes hay jóvenes yo conozco esos jóvenes que hay en la pantalla al otro lado conozco los conozco vamos a tomar otro listo gracias Katy muchas gracias voy a darle entonces la palabra a Rafa para que también nos den sus dos minutos la reflexión y nos haga el cierre de este interesante conversatorio adelante Rafa bueno muchas gracias realmente yo trabajo con una visión de ecosistema lo que es oferta y demanda justamente con gratitud veo muchos muchos webinars de jóvenes y más bien falta un adulto también verdad pero justamente es lo que hace falta la sensibilización y la articulación de la institucionalidad público privada para responder porque muchos de esos webinars resulta que oye uno jóvenes pidiendo y pidiendo pidiendo y nadie responde verdad entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar una articulación público privada y justamente la red tiene esa filosofía la red de latinoamericana interinstitucional si hay apertura para jóvenes porque realmente hay pero también hay hay un compromiso con que todos los recursos que se hagan en las instituciones le lleguen a los jóvenes de manera de respuesta no en lo que ellos no están pidiendo en lo que ellos están pidiendo y justamente la red busca ser pertinentes a lo que los jóvenes solicitan por medio de las instituciones yo diría que en el caso mío yo les diría algo que escuché que les diría a los líderes y a los políticos incluso el trabajo de juventudes es un trabajo de maratón y no de velocidad ¿verdad? es un trabajo de resistencia que tiene que vencer los ciclos políticos tiene que perseverar porque para vencer las brechas y hacer los actores realmente se requieren años y no es mañana como a veces los políticos me pedían que mañana tuviera yo los proyectos sin haber trabajado las brechas grandes educativas y las brechas en TIC y las brechas del segundo idioma etcétera entonces una de las cosas es persuadir a que realmente convencernos a nosotros mismos de que sin jóvenes no va a ser posible el desarrollo rural yo bajantemente estoy en esto hace años porque creo que sin la integración de los jóvenes no va a haber desarrollo rural y los jóvenes potenciados los jóvenes formados con capacidades blandas y capacidades capital humano alto también entonces básicamente es también concluyo con la visión de doble doble visión sistémica una la trayectoria de vida de los jóvenes no podemos seguir con una generación de políticas públicas sectorializadas para el tema de jóvenes requerimos ver una visión de política pública de juventud rural desde la niñez porque ya de la juventud ya estamos tarde porque hablamos justamente en el trabajo que hago de que la juventud se fragmenta después de la escuela primaria justamente ya estamos trabajando tarde entonces requerir una política de juventudes desde la niñez desde su salida de la escuela y que todos podamos transitar por ciclos de la educación completo de las TIC y todo el tema de las TIC y el inglés para la conectividad con el mundo globalizado requiere formar a los jóvenes con altas competencias joven sí pero formados para la participación y por qué no para la competitividad ¿verdad? entonces se requieren cierres de brechas que son años y eso el Estado es el único responsable de hacerlo a veces los proyectos se dan y terminan dos o tres años pero las grandes brechas sociales se requieren trabajarse desde el Estado y los complementos lógicamente desde las ONGs y todo lo que es la cooperación horizontal ¿verdad? pero básicamente nosotros requerimos esa visión sistémica trayectoria de vida de los jóvenes imagínense de los 12 a los 35 en Costa Rica es entender que hay transiciones como de la pubertad y como del sector educativo educativo y productivo y acompañarlos en esas transiciones ¿verdad? con ese gran grupo de brechas que tenemos que básicamente es acompañar y luego la visión sistémica de la territorialidad ¿verdad? de pronto la atención que se requieren muchas disciplinas para trabajar en forma conjunta y por eso abogo por redes interinstitucionales públicos privadas para servirle al joven de manera vinculada de manera armonizada y responder pero también el tema de la visión territorial que requiere que esa riqueza de identidad de los jóvenes se exprese por su edad por su territorialidad pero lógicamente tenemos esos tipos esa gradación de jóvenes desde los más marginados los más potenciados y cada uno requiere justamente una política pública sea más corta de trazo o más larga entonces se requiere entonces entender a la juventud con una política pública articulada y ahí es donde tenemos que presionar los extensionistas ya no ver tanto al frente sino a los lados ¿quién es mi socio hacia atrás y hacia adelante? y entonces les adelanto que el próximo webinar justamente estamos viendo hacia atrás ¿quién es? educación educación y juventud rural va a ser el webinar que vamos a tener en un par de meses básicamente y lo interesante es que van a haber experiencias de una educación contextual territorial de manera de que vemos también que hay posibilidad de pertinencia educativa calidad y contextualización de educación para poder trabajar arraigo y para poder trabajar en vez de puentes migratorios que ha sido la educación más bien convertir la educación en estrategias de desarrollo les doy las gracias por la aceptación que han tenido a esta invitación de conversar y le doy las gracias a todos los que están participando como escuchas y realmente si tienen preguntas incluso post-evento pueden hacerlas ahí y también por qué no compartir los materiales que hemos logrado si nos han dejado incluso los correos pues vamos a a compartir con ustedes los materiales porque escucharnos a nosotros hora y media casi dos merecen verdad un premio verdad también ok muchas gracias muchas gracias a todos que pasen bien buenas tardes hasta luego muchas gracias